¿Qué es la Tres Generaciones? No, toda la explosión, Ricky Martin conduciendo los Latin Grammys junto a Paz Vega y Rosalind, tres talentos también y todos los artistas que van a pisar ese escenario de todos los géneros, yo feliz de celebrarlos, pero sí muy emocionada en especial con las tres generaciones de los Fernández. Somos La Remix TV.